Hola que tal amigos bienvenidos a esta clase de transferencia de calor veremos en esta ocasión la tercera parte del tema convección interna forzada mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez espero que les sirva muchísimo esta clase aquí vemos el contenido esta presentación veremos flujo turbulento en tubos y flujo por sección anular entre tubos concéntricos bienvenidos nuevamente para iniciar vamos a recordar de los vídeos pasados que cuando estamos haciendo análisis de transferencia de calor en flujo interno por tuberías tenemos básicamente dos casos cuando la temperatura superficial del tubo es constante y cuando el flujo de calor a través del tubo es constante en ambos casos utilizamos esta ecuación la tasa de transferencia de calor es igual a flujo másico por calor específico por la diferencia de temperaturas del fluido a la salida y a la entrada del tubo y también utilizamos la ley de enfriamiento de newton tasa de transferencia de calor igual a h por a por delta de t pero aquí hay una diferencia cuando tenemos flujo de calor constante la diferencia de temperaturas entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido permanece constante en la región completamente desarrollada las dos temperaturas cambian a la misma velocidad mientras que cuando la temperatura superficial es constante ya no ocurre eso porque la temperatura de las paredes del tubo no varía y la otra temperatura se aproxima exponencialmente a la primera por lo tanto lo que hacemos es utilizar la diferencia media logarítmica que es este delta de t logarítmico que vemos aquí entonces estas son las ecuaciones que utilizamos en este caso lo que nos resta es aprender a calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección h la clase pasada vimos cómo hacerlo en el caso laminar en esta clase vamos a ver cómo hacerlo en el caso turbulento vale la pena mencionar que el flujo turbulento es muy utilizado porque en este caso se presentan coeficientes de transferencia de calor más altos pero ya que es un flujo complicado al igual que en otros casos de la convección vamos a utilizar relaciones empíricas relaciones que vienen de experimentos y no de una extensa deducción a partir de una ley física entonces aquí está la primera ecuación que podemos utilizar aquí tenemos entonces que el número de núcleo puede ser igual a 0.125 por un factor de fricción por el número de rey nos y por el número de plan a la un tercio ese factor de fricción se puede terminar por esta ecuación donde también aparece el número de rey nos si estamos en la región de flujo completamente desarrollado es decir el fluido ya pasó su etapa de evolución en los perfiles de temperatura y velocidad en el caso turbulento ya se ha pasado de la distancia igual a 10 veces el diámetro del tubo podemos utilizar esta otra ecuación que es un poco más compacta el número en usen es igual a 0.023 por el número rey nos a la 0.8 y por el número de plan a la una constante n esa constante n valdrá 0.4 si el fluido se está calentando o 0.3 si el fluido se está enfriando en el caso en que tengamos una diferencia de temperaturas muy grande hay que tener en cuenta esa variación de viscosidad que representa esa gran diferencia de temperaturas entonces es más conveniente utilizar esta última ecuación que vemos en la diapositiva en lugar de las anteriores esta ecuación como vemos tiene en cuenta a las a la viscosidad viscosidad dinámica es miu entonces esta primera la que está en el numerador será la viscosidad determinada a la temperatura promedio entre la entrada la salida la misma temperatura que buscamos las demás propiedades del fluido y la de abajo será la viscosidad buscada a la temperatura de la superficie del tubo estas ecuaciones son compactas son relativamente sencillas pero presentan un error que puede ser considerable hasta el 25% si se quiere más exactitud con errores de hasta el 10% podemos utilizar esta otra ecuación un poco más compleja pero es más precisa aquí vemos que también está el factor de fricción que podemos calcular con la ecuación que vimos la diapositiva pasada también está el número de reinos y el número de plant vimos dos casos al inicio del vídeo hablamos de que en ocasiones trabajamos con la temperatura de la superficie del tubo constante y en otras ocasiones con el flujo de calor constante estas ecuaciones que vimos sirven para los dos casos porque son relaciones que no son muy sensibles a las condiciones térmicas en la superficie del tubo finalmente en el caso de los metales líquidos en donde hay números de plan muy bajos no es recomendable utilizar las ecuaciones anteriores en lugar de eso se recomiendan estas otras ecuaciones que vemos aquí al final de la diapositiva ahora sí hay una diferencia en los dos casos si la temperatura del tubo la temperatura superficial es constante utilizamos esta primera y si lo que es constante es el flujo de calor utilizamos esta segunda ecuación a diferencia del caso laminar cuando estamos trabajando con flujo turbulento la aspereza superficial de la tubería afecta fuertemente al factor de fricción y al coeficiente de transferencia de calor por convección esto porque las irregularidades perturban la subcapa laminar recordemos que cuando tenemos flujo turbulento hay una pequeña región una pequeña capa cercana al tubo en donde el flujo sigue siendo laminar este se ve afectado por la aspereza entonces conviene tener una ecuación para determinar el factor de fricción en el caso en que no tengamos tubos lisos esa ecuación se planteó es esta que vemos aquí de esta ecuación podemos obtener el factor de fricción de darcy teniendo en cuenta la aspereza del tubo esta relación se llama aspereza relativa es la razón entre la altura media de la aspereza en el tubo y el diámetro del mismo tubo sin embargo para despejar de aquí el factor de fricción hay que iterar porque ya lo vemos está en esta parte y en esta parte también no se pueden despejar directamente por lo que por facilidad se planteó esta segunda ecuación en la cual podemos obtener el factor de fricción directamente la diferencia entre las 12 ecuaciones es de menos del 2% también hay un método gráfico que es el diagrama de moody pero hay que tener en cuenta que para determinar estas ecuaciones y para determinar las gráficas lo que se hizo fue hacer experimentos en un tubo al cual se le pegó arena de tamaño conocido y así se determinó su aspereza relativa cuando tenemos corrosión u otro tipo de aspereza usualmente no es uniforme por lo tanto esas irregularidades no nos van a proporcionar un factor de fricción exactamente como el que calculemos por eso hay que tener cuidado con estos métodos de cálculos a los como un punto de referencia pero saber que en la realidad los resultados pueden ser un poco diferentes precisamente aquí está el diagrama de moody tenemos en un eje el número rey nos en otro el factor de fricción de darcy y aquí tenemos diferentes curvas con diferentes asperezas relativas entramos por el número rey nos encontramos la aspereza relativa y así determinamos el factor de fricción bueno ustedes se preguntarán pero qué pasa con la región de entrada por qué no hemos hablado de ella qué pasa con esa región entre la entrada del fluido al tubo y cuando sus perfiles de velocidad y temperatura se han desarrollado completamente pues en el flujo turbulento como vimos en las clases pasadas la longitud de esa región es muy pequeñita aproximadamente 10 veces el diámetro entonces generalmente podemos utilizar esas ecuaciones que hemos utilizado en cualquier parte del tubo también se preguntarán ustedes y qué pasa si tenemos tuberías no circulares bueno en el caso de tuberías no circulares podemos utilizar las mismas ecuaciones que hemos planteado pero cambiamos el diámetro por el diámetro hidráulico que es igual a cuatro veces el área transversal sobre el perímetro si tenemos un tubo circular el área transversal será pi por radio al cuadrado y el perímetro pi por diámetro vamos a terminar este tema hablando de flujo por sección anular entre tubos concéntricos cuando tenemos un tubo dentro de otro tubo y en el espacio entre los dos en el espacio anular hay convección natural en ese caso definimos el diámetro hidráulico de la misma forma que lo hicimos la diapositiva pasada cuatro veces el área transversal sobre el perímetro lo cual nos da una diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno es decir el diámetro interno del tubo exterior menos el diámetro externo del tubo interior en el caso de flujo laminar vamos a encontrar dos números de núcleo un número de núcleo para la superficie interna y un número de núcleo para la superficie externa de ese espacio anular los valores de esos números se pueden determinar en una tabla que aparece en los libros de transferencia calor como en el libro de Sengel que es como esta que vemos acá allí a partir de la razón entre los dos diámetros diámetro interno sobre diámetro externo podemos encontrar el valor de los números de núcleo del número núcleo interno o el externo y de allí despejar el coeficiente de transferencia calor por convección si tenemos flujo turbulento los dos coeficientes de transferencia calor por convección son prácticamente iguales entonces podemos utilizar las mismas ecuaciones que vimos para flujo turbulento en este vídeo pero cambiamos el diámetro por el diámetro hidráulico y para tener mayor exactitud multiplicamos a ese número en úcleo que hemos calculado por un factor de corrección que viene definido de esta manera bien eso ha sido todo por el momento espero que les haya servido mucho los invito a ver un ejercicio de aplicación que dejo en la descripción de este vídeo aquí vemos algunas referencias que he utilizado para el desarrollo de esta clase y de las anteriores de todo el tema de convección interna forzada muchísimas gracias por su atención espero que les haya servido mucho que tengan un muy buen día hasta pronto